Hoy vamos a tratar de un asunto del que se habla muy poco cuando nos referimos al narcisista. La rabia que siente el narcisista es algo de lo que no se suele tratar. Cuando te has librado de él, lo único que deseas es olvidarlo, pero el narcisista se queda amargado sufriendo en silencio. Y aunque lo veas en las redes sociales con sus nuevas conquistas, en el fondo no puede evitar sentir eso que llamamos la rabia del narcisista. Al principio del artículo vamos a profundizar un poco en el origen de la rabia en general, pero no te pierdas nada de este vídeo porque verás como al final todo lo explicado cobra sentido cuando lo aplicamos al narcisista. Ahora vas a entender esas reacciones, ese afán de exhibirse ante los demás con su nueva conquista, esa imagen de aquí no ha pasado nada. No son más que el reflejo de la profunda rabia que sienten por haber perdido su posesión más valiosa. Tú. Probablemente no existe nada que provoque una fijación psicológica y emocional tan intensa hacia una persona como la rabia y el odio. Tal vez ni siquiera el amor que lo antecedía o su pérdida. Un daño, un perjuicio hacia nuestra integridad personal, psicológica, emocional o física, a veces irremediable. Unas acciones injustas, abusivas y nocivas hacia nosotros, reales o vividas como tal. Promesas rotas e incumplidas. Un pacto en el pasado con el lado más frágil de nuestro ser. Un abuso a nuestra vulnerabilidad o buenas intenciones. El aprisionamiento o limitación de nuestros deseos o el atropello de nuestras posibilidades presentes y futuras. El residuo que deja es el sentimiento de que el otro ha sido dañino, injusto, perverso, malo y que debe de compensar de alguna forma lo que hizo. El resentimiento y el rencor es la huella que queda de una rabia sin ajusticiar. Se alimenta de la agresividad y de la acuciante necesidad de reparación de algo quebrado por dentro. El enfado deriva en resentimiento que corroe y amarga en silencio. Nos hace incapaces de perdonar y liberarnos. Somos el déspota que nos subyuga con emociones que nos secuestran, saboteadores de una versión más libre y equilibrada de nosotros mismos. No hay paz si necesitamos la guerra y la principal víctima somos nosotros. La rabia y el enfado son emociones primarias que heredamos de nuestra biología. Movilizan la mente y el comportamiento hacia la modificación de una situación dañina o a la reparación de un agravio. Toda emoción tiene también un fin interpersonal. La rabia expresa el estado interno de malestar y comunica los cambios que deseamos. Son emociones que se consideran negativas porque se viven en el cuerpo como desagradables pero son emociones naturales y necesarias. Permiten los cambios que regulan nuestras emociones así como modificar o adaptarnos a una situación indeseable. Para la teoría del apego el apego es un sistema motivacional y comportamental cuya función evolutiva es impulsar el establecimiento y mantenimiento de vínculos con figuras significativas. La ira y el enfado son respuestas innatas presentes desde la primera infancia ante la separación, inaccesibilidad o ausencia de la figura de apego. Permiten expresar su malestar para evitar tal situación desplegando conductas que restablecen el acceso a la figura de apego a la cual señalan sus necesidades. Las reacciones y las estrategias que despliegan los niños son resultado de una activación del sistema de apego, la angustia de la separación y mantienen un paralelismo con las reacciones que mostrarán en las etapas adultas en las experiencias dentro de las relaciones. Los estilos de regulación emocional reflejan una dinámica adquirida y condicionan las emociones y las estrategias empleadas ante la pérdida y la separación en etapas adultas. El duelo se trata de un proceso físico y psicológico como respuesta a la pérdida definitiva de una figura significativa. Permite la reorganización y su adaptación a la vida sin la presencia de la figura perdida. Existen duelos crónicos o patológicos caracterizados por una intensa y persistente protesta y rabia influidos por los esquemas interiorizados en las experiencias infantiles. Estos esquemas influyen de forma inconsciente en la dinámica y el papel de la rabia. La agresividad es un componente innato de nuestra biología que, aunque su expresión depende del moldeamiento por las experiencias y el entorno, suele activarse ante circunstancias que implican una amenaza o que crean frustración. Crea una tensión psicológica que nos impulsa a la descarga emocional. Pero, ¿por qué se mantiene envenenando nuestros pensamientos y emociones con el paso del tiempo cuando no aporta ninguna utilidad mayor que aplacar una necesidad? Responde a otros determinantes psicológicos, otros deseos y motivaciones. La agresividad tiene un carácter interpersonal, no sólo como expresión de algo interno, es un medio o instrumento como forma de acción sobre el otro. Por un lado, puede ser necesaria para recuperar una autonomía y permitir un espacio físico y psicológico independiente que no existía antes. Por otro, la rabia puede ser un intento de condicionar o influir en el comportamiento del otro. Deviene en más impotencia si no se logra obtener lo deseado. La restitución del daño, disculpas, ser reconocido, modificación de conductas indeseadas, etc. Las fantasías o comportamientos agresivos permiten transformar una situación angustiante y de indefensión en una de control. Además, modifican la propia representación mental o identidad como de alguien que tiene poder, que no es víctima pasiva de las circunstancias o abusos del otro. Si además existe un goce en la agresividad directa o indirecta, o pasiva, por ejemplo, castigando con la ausencia o la falta de contacto, puede que se perpetúe la rabia debido a que el sadismo marcó de alguna forma el desarrollo. El despliegue de agresividad, dominación y castigo es codificado como algo placentero. Los sentimientos de culpabilidad nos producen sufrimiento. Es doloroso sentir que uno ha tenido algo de responsabilidad en lo que ha sucedido, una ruptura o una pérdida, que también obró mal o que cometió errores que podrían ser considerados imperdonables si uno se juzga con severidad. Se buscan y escanean entonces razones y argumentos que permiten culpabilizar al otro, proyectar en el otro lo que para uno mismo es intolerable, alterando la identidad de cada uno. Uno mismo como bueno que ha sido dañado, el otro como malo que merece el desprecio. Ser aceptado, validado, reconocido, admirado, amado por el otro es una necesidad primordial en el ser humano presente desde la infancia. Los padres u otras figuras significativas a lo largo de la vida estructuran la autoimagen de uno mismo, transfieren la imagen que ellos tienen a modo de espejo a través de sus interacciones verbales y no verbales, de dar cariño, de apoyar, de halagar, de mostrar su alegría y orgullo. En una situación ideal crean una autoestima estable cargada de vitalidad. Las situaciones de negligencia, abuso o falta de sintonía provocan sentimientos de vergüenza, de inferioridad, de inadecuación, de debilidad o de algunas formas de culpabilidad. Una imagen frágil, consciente o inconsciente que debe ser protegida a toda costa. Hay situaciones que pueden ser vividas como una ofensa narcisista y amenazar al equilibrio de nuestra autoestima. Sentirse rechazado, abandonado, traicionado, humillado, ignorado, menospreciado, atacado por parte de alguien importante para nosotros. Desde este punto de vista, el núcleo de las reacciones de rabia secuestradora es una herida psicológica que existía y que vuelve a abrirse. Es lo que se llama la herida o trauma narcisista. Nada fija tanto el objeto amado como la autoestima herida. Perder a alguien con el que nos sentimos seguros, cuidados, perder la fuente de intimidad, de satisfacción sexual y sensual, perder una fuente que nos llena de vitalidad y nos saca de la tristeza o ansiedad, que nos calma, perder un sostén de nuestra autoestima ofreciendo aceptación, atención y valoración. Estas perspectivas son doblemente dolorosas, por el impacto de que se pierde algo vital y porque evidencian un estado de fragilidad y flaqueza emocional. La rabia narcisista ruge entonces y consume el interior intentando eliminar y destruir internamente al otro como un objeto interno atractivo y bueno. La rabia, la agresividad, el odio, se activan defensivamente para sacar el dolor de la herida narcisista, la cicatriz en la autoestima. Busca múltiples justificaciones al odio en la conducta y defectos de la expareja o del familiar o del amigo. Se intenta demostrar a sí mismo y al otro de que es inadecuado y no merecedor de su amor. Se activan también mecanismos defensivos de proyección para sacar de dentro los estados emocionales, angustiantes e indeseables y situarlos en el otro lado. La existencia del otro valorado es vivida como un observador de la fragilidad propia y por lo tanto de una supuesta inferioridad. Ese poder que se le otorgó debe de ser eliminado. La incapacidad de sostener una imagen de la totalidad del otro, de alguien que es amado y tiene aspectos buenos pero en otras circunstancias se comporta de forma dañina e indeseable, provoca que se polarice la perspectiva y que los elementos positivos se excluyan defensivamente pasando a atacar internamente y en la realidad al afrentador. Esto impide que se puedan integrar las distintas realidades y que una parte tenga que estar excluida de la conciencia. Esto impide el final de la espiral de odio y la reconciliación. Las emociones se activan con el objetivo de erradicar al amado perdido de su vida mental. Paradójicamente se convierte una forma de perpetuarlo en la mente a modo de obsesión. Cuanto mayor es el esfuerzo por borrar cualquier tipo de recuerdo o pensamiento, más presente se hace en el horizonte mental. La obsesión paranoide junto con el narcisismo impide desprenderse o vincularse con otras opciones del mundo externo. A veces impulsa a saber los más mínimos detalles de la vida personal y sentimental del otro. La impotencia de no librarse del objetivo perdido y doloroso llevan a la depresión. A veces las agresiones y estallidos de furia se llevan a la realidad. Esto agrava aún más la situación previa en la relación con posibles consecuencias psicológicas en el entorno o incluso legales. Además puede atrapar en un ciclo vicioso de ataques, posterior culpabilidad, desagravio y humillación, alimentando más la impotencia y la rabia. La corrosión interna de la imagen del otro como persona querida, que sostuvo una parte importante de su vida que aportó bienestar y felicidad, en algún punto precipita también a la pena y tristeza profunda. Todos estos aspectos complican el duelo, el perdón y la aceptación liberadora. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo puedes dar a like y si aún no estás suscrito puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.